Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en El Gallinero en el que repasamos toda la actualidad del conjunto de River Plate. Una actualidad que tuvo a River sin entrenamientos el día lunes porque tuvo descanso. Llegó el domingo a la Argentina, tuvieron ese día de descanso. El lunes también para terminar de recuperarse de lo que fue el viaje de pretemporada a Estados Unidos. Hoy, martes, va a tener actividad del conjunto de River, va a volver a los entrenamientos. Lo que sí estuvo sucediendo fue que se hicieron estudios en los futbolistas que llegaron con algunas complicaciones de Estados Unidos. Y la mala noticia del día fue que se confirmó la lesión de Manu Lanzini. Había salido con una molestia en el partido de Pachuca cuando terminaba el primer tiempo, tocándose la parte trasera de la pierna, el isquiotibial. Se especulaba que podía ser un golpe, pero bueno, lo que arrojaron los estudios es que se trata de un desgarro. Se va a evaluar cuál es el grado del desgarro para ver cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas Manu Lanzini. Pero se habla de, en principio, un mes. Siempre lo que tiene que ver con los desgarros, el periodo mínimo del que siempre se habla son tres semanas o cuatro. Así que estamos hablando de entre 21 y 28 días de mínima. Después depende del grado y de la profundidad de ese desgarro, cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas. Pero sabemos que por lo menos un mes va a estar afuera de las canchas. Y un mes en el cual comienza bastante movida la Copa de la Liga, que comienza el próximo domingo. Porque recordemos que tenemos fecha domingo, miércoles, domingo. Después, durante la semana, no hay partidos. Y otra vez, domingo, miércoles, domingo. Así que tenemos seis fechas que se juegan ahí en tres semanas. Se va a perder bastante Lanzini, lo que se suma a las lesiones del Piti Martínez. Casco, que se está terminando de recuperar. Tenemos varios futbolistas citados también a lo que es el preolímpico. Tenemos la lesión de Simón. Así que River está complicado. Pasó de tener un equipo muy extenso en el semestre pasado. A un equipo que ahora da la sensación de quedarse un poco corto. Porque, bueno, a las lesiones se suman las ventas que hubo. Se suman los jugadores citados al preolímpico. Y River, no digo que va a estar complicado para completar el banco de suplentes. Pero no le va a sobrar nada. Y varios de los futbolistas juveniles que están jugando en lo que fue esta pretemporada. Van a tener seguramente minutos dentro de lo que sea el torneo oficial de la Copa de la Liga. La Copa Argentina. Por lo menos en este comienzo en donde River todavía no se reforzó. Y en donde, como decimos, está complicado con lesionados y citados al preolímpico. Por otro lado, y en relación con esto, River es muy probable que solicite la extensión del periodo del mercado de pases. Que finaliza el 25 de enero. Pero a partir de los lesionados que tiene River, tiene la posibilidad de extenderlo hasta el 9 de febrero. Y la otra posibilidad también es que se concrete lo de Palavecino al Inter de Miami después del 25 de enero. Y es ahí cuando también se le habilitaría el periodo hasta el 9 de febrero por vender un futbolista fuera del límite del mercado de pases. Es decir, si lo vende después del 25 de enero, va a tener la extensión hasta el 9 de febrero. Para incorporar también a un futbolista por la probable salida de Palavecino al Inter de Miami. Que todavía se está dando vueltas porque River lo quiere vender o lo quiere ceder con una obligación de compra. Hasta ahora el Inter de Miami ofrece un préstamo. Pero bueno, se está negociando esto de que River lo quiere vender. Puede ser un préstamo con obligación de compra. Pero de otra forma River no lo va a ceder. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la petición de extensión del mercado de pases de River. La lesión de Lanzini, lo complicado que va a estar de Michelis para armar ahora el equipo para enfrentar a Argentinos Juniors. Mala seguidilla de partidos que se vienen de movida nomás. Y en relación a toda esta situación, River lo que intentó reflotar en estas últimas horas es la situación de López, del Palmeiras. El futbolista, el delantero que River estuvo buscando al principio del mercado de pases. Y que después Palmeiras se plantó en decir que no lo iba a vender. Bueno, ahora parece que es el propio López, el futbolista, el que le está pidiendo al Palmeiras que negocie con River. Porque quiere tener minutos de juego, no quiere ser suplente todo el año de vuelta. Así que es el propio futbolista el que le pide a Palmeiras que no dé por caída las negociaciones. Y a partir de esta situación es donde River vuelve un poco a la carga por el ex futbolista de Lanús, hoy en el verdadero brasilero. Así que bueno, estas son las novedades del conjunto de River. Un lunes, como decimos, que se confirmó la lesión de Lanzini, sin entrenamiento para el equipo. Y esperando ya lo que va a ser el martes para la vuelta de los entrenamientos y las novedades que puedan surgir en el mercado de pases en estas últimas horas ya que quedan antes de que cierre el libro. Así que bueno, saludos y nos reencontramos por supuesto en próximos videos, siempre analizando la actualidad del conjunto de River Plate. Y también recuerden que estamos analizando todo lo que tiene que ver con el periodo olímpico. Lo tienen en los últimos videos subidos y si no también dentro de lo que es el playlist, la lista de reproducción de la actualidad de la selección argentina. También ahí están los videos del periodo olímpico, si no los encuentran, como digo, entre los últimos videos subidos en el canal. Y si no, van directamente a la lista de reproducción, que saben que el canal por el momento tiene tres listas de reproducción. Una de la actualidad y todas las noticias de River, con el análisis de los partidos y del día a día. Lo mismo con la selección argentina, otra lista de reproducción. Y la tercera lista de reproducción es la de la historia de River Plate. Todo eso lo tienen en el canal. Y por supuesto les pido a los que no estén suscriptos que se suscriban así se enteran. No solo de los nuevos videos que estamos subiendo, sino que ayudan al canal a crecer. Saludos.